¡Soy dos, Mami! ¡Papi! Llega al video la película más maravillosa del cine argentino. ¡Manuelita! Para que la vuelvas a ver en casa todas las veces que quieras. ¡Sí, chicos! ¡El video de Manuelita! ¡Ah! Y fíjate bien que tenga el holograma, que sea el auténtico video de Manuelita. ¡No te dejes engañar! Ahora, en video, ¡Manuelita! La película que dirigió la familia.